Yo quiero señalar que los jóvenes no son el problema, no tienen la culpa, al menos no tienen la culpa, pero sí que nos pueden ayudar muchísimo en las próximas semanas. Hay que hablar de comportamientos responsables en toda la población, pero también hay que insistir en esos comportamientos responsables en los jóvenes, puesto que la incidencia está siendo mayor por sus relaciones sociales en ese núcleo de la población. Y hay que hablar de cumplimiento de las normas, de no quitarse la mascarilla, de mantener la distancia social, de airear los espacios y de minimizar y reducir y limitar al máximo nuestras relaciones sociales. Tenemos que ser responsables y nosotros por parte del Ayuntamiento de Cartagena seguiremos colaborando con dos objetivos principales. El primero, no disminuir el ritmo de vacunación siempre y cuando haya vacunas para que se pueda vacunar el mayor número de personas posible. Y el segundo, hacer un llamamiento a los jóvenes que quieran ayudar para que se sometan al test de antígenos, este sábado en El Cabana y durante la próxima semana en los centros que se habiliten en Cartagena. Y en segundo lugar, que llamen y pidan su autocita, que ya pidan cita para vacunarse la próxima semana. Y que entre todos consigamos que ellos se protejan y también sus entornos familiares. Esto no es una ola como las que hemos ya padecido con anterioridad, es una ola que se está cebando principalmente en las personas jóvenes, menores de 35 años, el 76% de los pacientes o de las personas que se están contagiando están en esta franja de edad. Y es la franja de edad que nos preocupa. Es una franja de edad que no está sufriendo, no está sufriendo las consecuencias a nivel clínico que han podido sufrir otras personas de más edad, con otras patologías, pero sí son capaces de contagiar a otras personas. Aquellas personas que probablemente no hayan cumplido toda la pauta completa de vacunación o incluso que han tenido una vacunación completa. Entonces, esa es nuestra preocupación, intentar concienciar, concienciar, animar a que nos ayuden a esta franja de edad, a intentar minimizar la transmisión comunitaria de esta enfermedad. Hemos pasado más o menos 10 días de tener 400 personas en seguimiento domiciliario por parte de la atención primaria, hemos pasado a día de hoy 2.500 personas en seguimiento domiciliario, siete veces la cantidad en cuestión de dos semanas. Por esto quiero decir que la atención primaria de la región está soportando, soportando, de forma muy dura, lo que son las consecuencias de esta transmisión. Quiero decir que estamos, como todo el mundo, y sobre todo los sanitarios, estamos en una época que llevamos 16 meses de mucho trabajo. Estamos en una época que las plantillas necesitan un obligatorio descanso para poder seguir haciendo sus funciones. Estamos con las plantillas mermadas por las vacaciones, por aquellas bajas que no hemos podido cubrir, por la falta de facultativos. Quiero decir de esta manera, y con estos comentarios que estoy diciendo, que la atención primaria corre el riesgo de colapsarse. La atención primaria, aparte de llevar COVID, tiene que tratar otro tipo de problemas de salud, tiene que tratar las patologías crónicas, y si hacemos que se colapse de esta manera, pues vamos a tener un problema sanitario. Este fin de semana comienzan a hacerse cribados, en la que se va a invitar, fundamentalmente, a jóvenes de hasta 30 años, a que vayan a los puntos que se van a establecer, donde se les va a hacer un test de antígenos. Se les va a dar el resultado rápido y aquellos que den positivos, pues ya entrarán dentro del circuito de personas con COVID. En el municipio de Cartagena se va a hacer en La Manga el sábado, en jornada de mañana y tarde, en el centro de salud, el consultorio de cabana, y durante la semana que viene está previsto hacerlo en lo que es en la ciudad de Cartagena. El 1 de junio teníamos solo un paciente ingresado en el hospitalario, estamos viendo que el hospital poco a poco están incrementándose los casos, pero sí es cierto que es un escenario totalmente distinto al que tuvimos en enero y febrero, donde en el área de salud de Cartagena, que no solo soportamos pacientes de nuestro área, sino que teníamos pacientes de otras áreas de salud, por la estructura que tenemos aquí en el área, pues llegamos a tener 300 pacientes ingresados, de los cuales 70 críticos. Es un escenario totalmente distinto. Ahora tenemos vacunación y, sobre todo, que ha cambiado el perfil de edad. Por eso, la insistencia en el soporte que ahora mismo está generando esta ola, y es en los equipos de atención primaria. Coge a los equipos de atención primaria cansados, después de 16 meses, tienen que irse de vacaciones y disfrutar con sus familias. Hemos sustituido, contratado y estamos contratando otras categorías profesionales donde hay bolsa de trabajo para que puedan hacer funciones de rastreo, etc. Pero tenemos que ser generosos también con nuestra atención primaria, porque no solo atendemos COVID, otras patologías, y tenemos que ayudarles a poder desahogar el ingente trabajo que están haciendo, porque ahora mismo todo el tema de la pandemia, o esta ola que estamos viviendo, la están soportando los equipos de atención primaria. Aunque vemos que poco a poco los hospitales se van incrementando los casos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.